Ya lo saben, hay que aprovechar para comprar a los mejores precios. Por eso debe usted ir a Muebles Adama, porque tienen unas ofertas increíbles. Sofá Cheslong de tres plazas con arcón, respaldos abatibles, dos puffs y en diferentes colores por solo 990 euros. Y no lo olvide, transporte y montaje gratuitos. Muebles Adama en General Ricardo 190 y en su página web mueblesadama.es. La Fiscalía Anticorrupción ha abierto una investigación por los 12 contratos de emergencia que el Gobierno adjudicó a siete empresas relacionadas con el PSOE, el entorno familiar de Pedro Sánchez, del exministro de Sanidad Salvador Illa y de la vicepresidenta Nadia Calviño. Entre los investigados se encuentran los padres del propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el marido de la vicepresidenta Nadia Calviño, Ignacio Manrique de Lara. Fue la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien denunció estos contratos ante el Ministerio Público por la posible existencia de delitos de prevaricación, tráfico de influencias y malversación. Se trata de contratos por valor de más de 326 millones de euros y con los que se compraron mascarillas por un valor de entre un 25 y un 500% por encima de las adjudicaciones anteriores. Fue ok diario el periódico que desveló en exclusiva que Industrias Plásticas Playbol S.A., empresa que explota la sociedad del padre de Pedro Sánchez, recibió ayudas millonarias del Gobierno. También este diario destapó que el marido de Nadia Calviño, Ignacio Manrique de Lara, es el director de marketing de la empresa B.E. Digital, agraciada por el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social, con un contrato de servicios por valor de más de medio millón de euros, a pesar de las deudas que mantenía con la Administración Pública. Tenemos comunicación con Teresa Gómez, periodista de Tribunales de Ok Diario. ¿Qué tal, Teresa? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. A ver, empecemos por el principio. ¿Qué evidencias tenemos que estén relacionadas con los padres de Pedro Sánchez? Pues las evidencias que tenemos que están relacionadas con los padres de Pedro Sánchez es que justo antes de llegar a la Moncloa, Pedro Sánchez, sus padres eran los administradores únicos de esta empresa y los que gestionaban la empresa. Cuando Pedro Sánchez llega a la Moncloa, lo que hacen los padres es transferir esta empresa a una tercera persona para que gestione la empresa. Pero uno de mis compañeros, Alejandro Entrán Basagua, pudo hablar con varios trabajadores que nos confirmaban que, aunque de cara a la galería los padres ya no eran los administradores, sí que en realidad seguían siendo los administradores de la empresa y seguían siendo los verdaderos dueños. Y esta tercera persona era simplemente un socio más de los padres de Pedro Sánchez. Durante la llegada de Pedro Sánchez a la Moncloa, esta empresa ha recibido más de 13 ayudas, cuando anteriormente no las había recibido y también durante la pandemia con contratos de emergencia cuando la empresa de los padres de Pedro Sánchez no estaban relacionadas con productos sanitarios, sino que es una empresa de botellas. Vamos, no tiene absolutamente nada que ver con la crisis sanitaria que estábamos viviendo a partir de 2020. Teresa, ¿y qué hay sobre el marido de Nadia Calviño? Pues el marido de Nadia Calviño trabaja en una empresa en páginas amarillas punto com, lo que hasta el momento se ha conocido siempre como Páginas Amarillas, el responsable de marketing. Y esta empresa es la encargada de gestionar fondos europeos para que una sociedad en España pueda solicitar estas ayudas previamente que da el ministerio de Nadia Calviño, tiene que contratar a una de estas empresas que con el certificado cuentan muy poquitas en España. Bueno, pues una de ellas es la del marido de Nadia Calviño y ofrece paquetes de entre 306.000 euros a empresas para que contraten y luego recibir estas ayudas de los fondos europeos. A mí me gustaría saber qué va a hacer ahora la fiscal Concha Sabadell, la fiscal de Europa, esa fiscal puesta a dedo por Sánchez y también se va a interesar por estos contratos, ya que la Fiscalía Anticorrupción ya ha abierto una investigación, ya ha encuado un decreto de investigación. Teresa, ¿ha demostrado en la Fiscalía de Dolores Delgado mucha diligencia si se trata de investigar a los familiares de Isabel Díaz Ayuso y muy poca cuando se trata de investigar a los familiares de los miembros del gobierno de Pedro Sánchez? Así es. En el caso de Isabel Díaz Ayuso sí que hemos podido ver cómo en la Fiscalía se han apresurado en dictar ese decreto y, en cambio, cuando Isabel Díaz Ayuso ya harta por esta situación, ¿no?, decide denunciar 12 contratos por adjudicaciones a siete empresas distintas, entre ellas, como habíamos dicho, la del marido de Nadia Calviño, otra, la de los padres de Pedro Sánchez, pero también hay una lista de empresas relacionadas con otros exministros, como puede ser el exministro Ábalos, a los que se le dio una serie de contratos a dedo durante el estado de alarma, que sí que, al parecer, podría haber indicios delictivos y se ha tardado incluso más de un mes en recibir una respuesta por parte de la Fiscalía Ante Corrupción. Nosotros sabíamos que la Fiscalía iba a abrir una investigación, de hecho, así lo contamos en lo que diario, que sería justo después de Semana Santa, porque se estaba preparando el decreto, y a mí, fuentes fiscales, lo que me dicen es que varios de esos contratos que ha denunciado Isabel Díaz Ayuso sí que tienen indicios de prosperar ya en un procedimiento penal. Hay otro asunto judicial que me gustaría que comentásemos. Según publica hoy mismo en OK Diario, Pablo Iglesias ha acusado de prevaricación al juez que investiga tres presuntos delitos en el caso Dina. Sin aportar ninguna prueba, ha dicho que el magistrado Manuel García Castellón le confesó a un periodista que iba a por él. Así lo decía. En el que García Castellón le vino a decir al periodista voy a por Pablo Iglesias y voy a acabar con el vicepresidente Iglesias. Ahora la historia va a tener que dirimir si García Castellón pasa simplemente a la historia como un juez mediocre, que es lo que piensan buena parte de sus compañeros por la debilidad de las instrucciones y las diferentes respuestas que obtuvo, o si por el contrario pasa a la historia como un prevaricador. Teresa, eso de acusar de prevaricadores a los jueces que se atreven a actuar contra algún miembro de Podemos se está convirtiendo ya en una costumbre, ¿no? Totalmente. Los miembros de Podemos se ven totalmente impunes para acusar a los jueces de prevaricadores y cometer un delito de injuria porque han visto cómo luego no tienen ninguna trascendencia en los tribunales. Estas graves acusaciones al juez Manuel García Castellón que le investiga actualmente porque sigue estando investigado Pablo Iglesias en la Audiencia Nacional, en mi caso Dina, por la destrucción de la tarjeta de su exasesora, Dina Bolserhan, pues él decide, y además es una táctica que utilizan la mayoría de los miembros de Podemos cuando un juez investiga sus presuntas corruptelas, atacarle y señalarle públicamente. Y creo que es algo que no se debería permitir y no entiendo por qué el Consejo General del Poder Judicial no se ha pronunciado y no entiendo tampoco por qué ninguna asociación de jueces se ha pronunciado al respecto. Y esto lo digo porque me he puesto en contacto hoy con asociaciones de jueces para preguntarle si tenían algo que decir con respecto a estas declaraciones de Pablo Iglesias, a lo que me han respondido que Pablo Iglesias ya no es una figura política y que ya no es vicepresidente, por lo tanto no tienen nada que contestar a las acusaciones de un ciudadano cualquiera. Pues Pablo Iglesias es vicepresidente del Gobierno, es líder del partido de la formación morada y sigue siendo una figura relevante dentro de la extrema izquierda en España, por lo tanto yo creo que sí que los jueces deberían defender a los magistrados de estas acusaciones y de esta persecución porque lo único que hacen es que al final, en este caso el titular del juzgado de instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, que ahora ya tiene 70 años y que ahora mismo podría, tiene que decidir si continúa o no en la Audiencia Nacional, pues que piense que no le compense seguir investigando estos temas debido a la persecución que están sufriendo por parte de estos políticos de extrema izquierda. Efectivamente, bueno, veremos. Teresa Gómez, periodista de Tribunales de Hockey Diario, gracias como siempre por acompañarnos en Los Intocables. Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo, hasta luego. Ana, ¿cómo lo ve usted? Pues no sé, me he quedado un poco traspuesta. ¿Por qué motivo? No sé, de repente ahora Pablo Iglesias ha vuelto y es el líder de Podemos, según ha dicho la periodista. No, no ha dicho eso. Ha dicho textualmente que es el líder de una formación política. No, que sigue teniendo influencia en esa formación política. como expresidente, líder no. Todo el mundo sabe que ella no es el líder. Claro, pero la acaba de decir. Pero todo el mundo sabe lo que acaba de decir Teresa, que sigue teniendo influencia en Podemos. Todos los expresidentes, exministros, que tienen una vida política, aunque sea pasiva, y tienen contacto con los políticos que estén realizando ahora su actividad realmente en este momento, pues claro, que se les escucha. Claro. Como se escucha al señor Andar, como se escucha al señor Felipe González, o en su momento al señor Andar. Sí, por supuesto. Tiene influencia en todo lo que usted quiera. Ahora, siguiente. La libertad de expresión de una persona, pues evidente, claro, que le van a decir que no, puede decir lo que cualquier persona... No, llamar prevaricador a un juez no es libertad de expresión, es una acusación muy seria. Claro, pero una cuestión sobre que algo él tendrá fundamentado para poder decir eso. Lo que sí tiene una larga lista Podemos sobre acusaciones que se han ido archivando y también a su persona, también él tiene una larga lista de jueces que han ido efectivamente... Pero son dos cosas distintas, vamos a ver, acusar a un juez de prevaricador es un delito. Y acusar a un político de un delito también lo es. Bueno, si va a juicio y finalmente sale exonerado, ¿no? Acusar una formación de unos delitos, llevarlos a cabo, hacer un seguimiento durante años y luego que no sea verdad, también lo es. Lo que le hicieron a Paco Camps en Valencia o a Rita Barberá o a esa... A lo llora de Palacio con el tema del lino, a todo eso se refiere usted, ¿no? Sí. No, no, es que le doy la razón. Si me permite... Le doy la razón, siga, siga. Si me permite... Siga, le estoy dando la razón, que siga, siga. Estoy diciendo, el acoso que ha tenido el Podemos, esa policía patriótica de la que hablábamos antes para seguir y realizar informes y sobre todo a partidos en la oposición en un país democrático es muy grave, es muy grave, porque esto no es concorrir en igualdad de condiciones a unas elecciones ni estar en democracia en igualdad de los que sean los partidos políticos. Me parece bonito lo que cuenta, pero ¿qué tiene eso que ver con que Pablo Iglesias acuse de prevaricación a un juez? Que es de lo que estamos hablando. Todo lo demás está muy bien. Bueno, pero yo le digo... Eso es un delito. Le doy mi visión. Sí, sí. Yo siento que no le gusta mi opinión, pero yo le doy mi opinión. Ahora, referente... Yo comparto su opinión. Bueno, pues sí. Pero yo le pregunto... Yo le he dicho... Ya he contado todo lo demás, pero ¿es un delito acusar de prevaricación a un juez o no lo es? Y yo... Bueno, pero lo han acusado. Hay una... Ella, la periodista, ha dicho... La asociación de jueces ha dicho que no es una persona Que no van a hacer nada, con lo cual queda impune el delito. Igual, pero si es que le vuelvo a decir, si las personas o el señor Castellón, que es la misma persona que podría decirle y llevarle al señor Pablo Iglesias, estima que no, pues ¿quién soy yo para decir que tiene que hacerlo? O ¿quiénes somos este...? Le doy la razón. No somos nadie. Él no lo hace. Es que ya está. No hay más. Pero no deja de sorprenderme. Bueno, es que a mí me sorprenden tantas cosas en este país que a veces, pues la verdad... Sí, la verdad es que sí. En fin, la persecución de la libertad de expresión pues en un país democrático me sorprende muchísimo. En cualquier caso, volviendo a lo que planteaba sobre esta acusación de la señora Díaz Ayuso después de que ha tenido, que efectivamente acusó al padre, el señor portavoz del Partido Socialista de la Asamblea de Madrid, como que también estaba en la aprobación de esos contratos con la funeraria y al final los ha aprobado. Estamos acostumbrados a esa forma de reactivación muy agresiva de la señora Díaz Ayuso en la cual no son personas físicas, aunque hable de los padres del señor presidente de gobierno ni que sea el marido de la señora... ¿Cómo que no son personas físicas? No, se habla en esas acusaciones sobre empresas donde trabajan. En un caso donde trabaja el marido de la señora Calviño y en otro caso una empresa que ya no son los dueños, los padres del presidente. ¿Sigue constando como responsable en el registro mercantil? No, no aparece. En cualquier caso... ¿Sigue siendo el excelente? ¿Y la madre apoderada? No, en cualquier caso... ¿El administrador único, el padre y apoderada de la madre? ¿Sigue siendo? Algo alusión a lo que dice el fiscal anticorrupción, el señor Luzón, que ha dicho y no es normal que suela estar el propio presidente de la asociación anticorrupción y en el cual indica que nada se aporta y abro comillas salvo la revelancia la publicación de diversos medios de comunicación sobre la relación de los adjudicatarios con las personas aforadas que se indican? Cierro comillas. Así que si los miembros del gobierno quedaran al margen y si a medida que va hacer la investigación aparecieran, tendrían que traspasarse al Tribunal Supremo como personas aforadas. ¿A qué se refiere? A esto mismo. Los padres de Pedro Sánchez no son aforados. Que no hace acusación. Se refiere a otros. No, pero como se indica a los medios de comunicación como si fuera Pedro Sánchez o la... Pero los padres de Pedro Sánchez no son aforados. No, pero si se hace acusación de que es el próximo... Y el marido de Néstor Carvillo tampoco. Ya, pero lo que se deja de forma soterrada es que el presidente del gobierno ha cometido un delito y que la señora Nadia Calviño también. No, en todo caso será el marido. ¿Por qué? ¿Qué es lo que han cometido? En caso de que haya delito... No, es que trabajan en unas empresas. ¿Qué delito? ¿Qué delito? Hombre, su hermano. Los padres de Sánchez no. Los padres de Sánchez no. El marido de Nadia Calviño no. Y ya que era ministro de Sanidad no. El señor Avalos tampoco. Ahora, el hermano de Isabel Díaz Ayuso sí, hombre, por el amor de Dios. No hay nombres propios. No, un señor que ha sido retribuido por un trabajo camionalizado. Vamos a ver si podemos escuchar. No, 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 no. Un comisionista. Y el hermano, un comisionista, nada, perdón. Le han pagado por su trabajo y tiene una factura que le demuestra. La hemos escuchado, escuchamos al siguiente. No llega a nadie más. No llega a nadie más. Solo llega al hermano. No, no, vamos a ver. No hablen todos a la vez. A ver, a Paloma. No, no. Luego vamos contigo. Lo que me parece sorprendente y lo que me parece que no es normal es que a Isabel Díaz Ayuso se la pueda acusar de todo sin pruebas y se la exija una ejemplaridad que no cumple en este gobierno nadie y que a la hora de denunciar unos hechos, unos presuntos hechos y poner en manos de la Fiscalía unos presuntos delitos de prevaricación, malversación o tráfico de influencias bastante fundamentados, en mi opinión, porque cuando uno le da 263 millones de euros a una empresa que se dedica al marketing de bebidas alcohólicas y que de repente se convierte en el principal proveedor del ministro de Sanidad que además tiene relación por lo visto personal o cuando se le compra respiradores a una empresa que se dedica al yeso pues hombre, entenderá usted que cuando se adelantan 1,7 millones para comprar 144 respiradores a una empresa que se dedica al yeso que después no los puede suministrar y que a día de hoy todavía no han devuelto el dinero pues igual alguna sospecha hay y cuando se compran mascarillas con un sobrecoste del 500% y se adelantan 1,6 millones de euros y después las mascarillas no vienen pues igual algún indicio de ilegalidad sí que hay lo que no se puede pedir es transparencia lo que no se puede no, no me refiero al gobierno de España que en medio de una pandemia ha tratado esta situación con oscurantismo porque no ha dado ni una sola explicación y no se le puede exigir transparencia decencia y no se cuantas cosas más por parte de la izquierda a una presidenta que es la que más explicaciones ha dado del contrato el contrato más auditado de la historia de este país por el amor de Dios el contrato más vigilado el contrato que ha sido fiscalizado por el tribunal de cuentas que no ha tenido ni una sola tacha el contrato y ahora tenemos que cerrar los ojos y ahora que se está poniendo en evidencia las tramas que ha tenido el gobierno desde dentro el ministro de sanidad que era el principal responsable de la cosa el ministro Ábalos la vicepresidenta del gobierno por el amor de Dios la vicepresidenta Calviño la vicepresidenta Calviño te confundes Paloma déjame que termine por favor la vicepresidenta Calviño con conocimiento el marido de la vicepresidenta Calviño ha obtenido un contrato del gobierno una empresa en la que trabaja el director de marketing de la empresa pero es el dueño 500.000 euros ha sido adjudicataria una empresa pero es el dueño que tiene déjame que termine pero es el dueño una empresa adjudicata bueno pero es que trabaja ahí no tiene relación no tiene relación igual está incumpliendo la ley de incompatibilidades a lo mejor es que a lo mejor una persona que ya se dice que no puede trabajar en ningún sitio pues eso mismo eso mismo aplícaselo a la hermana de la presidenta por ser la hermana de la presidenta que no puede trabajar una persona que ha estado 20 años dedicado a los servicios farmacéuticos mira confundes lo que no se puede hacer es una defensa atroz no se puede hacer una defensa atroz cuando se trata de la izquierda y no se puede hacer una vela y generación cuando se trata de la izquierda una nómina y confundes una comisión ¿don Fernando qué opina? confundes una nómina y una comisión ¿don Fernando? sí, lo confundes no confundo nada ¿don Fernando? bueno, referente a lo primero Pedro Sánchez y Nadia Calviño referente al tema de Playbol y Ignacio Manrique con la B digital en el momento que puedan existir no hace falta que por parte de la Fiscalía o por parte del Fiscal Jefe incoen diligencias puesto que no es necesario precisamente para la apertura de un expediente segundo si existe sucesión de contratos evidentemente ya hay indicios racionales de que como así aparece como administrador único y como antiguo propietario en esa sucesión de contratos ya aparecen los primeros indicios por los cuales se pueden obrar incoar directamente investigaciones a través del juzgado directamente además directamente contra ellos contra los padres de Pedro Sánchez y directamente contra el marido Ignacio Manrique referente al tema bueno a partir de ahí veríamos a ver qué posibilidades de delitos porque podríamos encontrar muchos delitos societarios como la falsedad documental la apropiación de vida etcétera etcétera a posibles investigaciones por parte del juzgado referente al tema de Pablo Iglesias pues Pablo Iglesias precisamente está investigado por revelación de secretos en el artículo 197 de nuestro código penal daños informáticos por el 264 y por denuncia falsa perdón sí por denuncia falsa que es el 456 de nuestro código penal desde mi punto de vista tendría que estar también investigado y posiblemente imputado por falso testimonio el 458 por simulación de delito el 457 por fraude procesal el 250 de nuestro código penal y por obstrucción a la justicia el 464 todo eso es por el caso Dina todo eso por el caso Dina y además recordarle que CDDA Cánovas ha estado procesada por blanqueo de capitales el caso Neurón ha aparecido por el desvío de fondo de 363.000 euros el caso Dina Abuso Han por favor yo no he interrumpido a nadie a Pablo Iglesias por revelación de secretos de daños informáticos ya lo he relatado Echenique por 11.000 euros en una contratación irregular efectivamente y 80.000 euros por diversas acusaciones falsas por un tema de violación Alberto Rodríguez por desórdenes públicos agresión Isa Serra condenada a 19 meses por daños a Juanma del Olmo por acusaciones falsas y Rocío Val y Rafa Mayoral sujeto a la disponibilidad del juzgado en la financiación ilegal del partido Yo le quiero hacer una pregunta ¿llamar prevaricador a un juez es un delito? Vamos a ver debería ser un delito pero aquí nos encontramos directamente con la con la doctrina que existe jurisdiccional del Tribunal Supremo y del Tribunal Superior de Justicia de Europa Ambos han dicho que se puede utilizar en el caso de cualquier persona o de cualquier miembro del gobierno como libertad de expresión el hecho de calificar calificar a un juez o a un conjunto de jueces ¿Imputándole un delito? Imputándole un delito Yo no estoy de acuerdo Si yo digo que un juez es un prevaricador le estoy acusando de ser un delincuente Yo por ejemplo a Baltasar Garzón le puedo llamar prevaricador porque está condenado por prevaricación y por eso fue expulsado de su condición de juez porque es un delincuente cometió el delito y por eso es un prevaricador pero yo al señor García Castellón si le llamo prevaricador le estoy acusando de cometer un delito entonces en el momento en que le acuso de cometer el delito sin pruebas o estoy yo cometiendo el delito si no es cierto pero él si no me denuncia como ha dicho quien no tiene intención de denunciar a Pablo Igles voy a llamar a tal cosa entonces queda así más La doctrina en este momento y desgraciadamente es así cosa que no estoy de acuerdo como tantas cosas la doctrina del Tribunal Superior de la Unión Europea y de nuestro Tribunal Supremo lo ampara como libertad de expresión cosa que yo siendo perdón siendo el juez perdón siendo el juez García Castellón inmediatamente pondría la oportuna querella por difamación pero si él no la pone bueno pues evidentemente se puede ninguar entonces ya sí que no quedarían parados como libertad de expresión claro es que tendríamos que ver el marco en el cual deberíamos de probar el delito como lo ha dictaminado porque yo puedo llamar a cualquier asesino y eso son las la doctrina que existe en este momento también por nuestro alto tribunal europeo o sea quiero decir el hecho en sí es ese o sea desgraciadamente para nosotros porque el imputar un delito a un tercero implica en tener las pruebas del mismo porque si no lo que estás cometiendo es falso testimonio y falsedad eso no puede quedar amparado por la libertad de expresión si yo le imputo a alguien un delito efectivamente por eso entiendo que es que falta una segunda parte de esas posibles sentencias que pudiéramos llegar a nuestro alto tribunal supremo o nuestro alto tribunal superior de justicia en el momento que diga que en el momento de que no existan las pruebas necesarias para insinuar ese delito pues se le acuse directamente a esa persona de falsedad de falsedad de testimonio o de falsedad de delito a mí me sorprende es que al final y al cabo hay mucho demócrata al que no le gusta la propia democracia y lo que avala la democracia que es la libertad de expresión la libertad de opinión también porque una cosa es que también molesta mucho la libertad de opinión ya no solo libertad de expresión yo no te puedo llamar prevaricadora sin decirte por qué ya sí sí se lo compro pero es que oigo si yo te digo que tú eres prevaricadora en este momento tú me dirás por qué sí pero oigo tantas cosas a lo largo y en muchas tertulias de llamar pues o traidores o radicales y miles de cosas fascista por ejemplo bueno y muchas cosas y muchas cosas simplemente por el hecho de llamarte fascista como tú y socialcomunista y muchas cosas claro muchas cosas claro es un asunto le llaman español pero es que hay un delito de odio hay un delito de odio que viene tipificado que puede ser constitutivo el delito de fascista o español etcétera sin embargo el delito de la libertad de expresión viene recogido en nuestra constitución también pero también viene amparado por el hecho en concreto por el cual tú estás imputando a una tercera persona el hecho si tú no demuestras eso puedes entrar tú mismo en el hecho de una falsedad en el momento que tú estás imputando claro pero es que se hacen noticias también en medios sobre bueno cosas que podrían ser pero luego al final nunca hay una rectificación de esto no ha sido al final esto era algo que creíamos pero al final no fue es que yo soy la asociación de jueces hay los bares que la gente opina yo soy la asociación de jueces y me quere yo y nos podemos entrar en todos los bares para saber que de verdad que te he escuchado a ver si como podemos entrar en los bares también a ver lo que opina la gente mira y si ha dicho determinada persona una cosa u otra es que no solo es la libertad de expresión en este país tenemos un enorme enorme miedo también a la libertad de opinión a lo que opine alguien a lo que pueda fundamentar en el caso de la prevaricación en concreto estoy de acuerdo con la libertad de expresión porque soy el primero que la utiliza y defiendo mis argumentos además apasionadamente y me gusta hacerlo así pero en el caso directo de la prevaricación que es el que estamos hablando deberíamos de decir el hecho en sí mismo de lo que implica la prevaricación porque si no son injurias ya pero si el afectado no le denuncia es que estamos hablando de la nada bueno pero tú estarás de acuerdo en que le está injuriando como poco bueno y como muchos que le injurian a él pero estás de acuerdo que le está injuriando sí o no como muchos y estarás allá también cuando le injurian a él y le llaman traidor o le llaman mil cosas y le han estado haciendo unas campañas en los medios de comunicación que ningún político ha tenido tanta persecución y que eso en un país de democracia es horroroso pero bueno yo creo que coincidiremos todos en que no sé que la libertad de expresión debe tener un límite que es el de la legalidad ¿no? y el insulto puede ser matizable pero la acusación de delito ¿no? y más por un límite si yo le digo a usted usted es una delincuente es una ladrona y una estafadora la estoy acusando de haber cometido delitos usted no se lo toma mal y no me demanda y no pasa nada y eso queda así o incluso si me demanda yo me puedo amparar en mi libertad de expresión para que no me condenen por haberlo hecho yo creo que lo que está sucediendo es que por parte de Podemos que es especialmente el partido que más ataca sistemáticamente al poder judicial es una falta de respeto a la separación de poderes y es una es un afán de difamar a todos aquellos jueces que tienen o que osan investigarles cuando ellos tienen causas bastante importantes abiertas entonces como nunca se les ha imputado por injurias y como nunca ningún juez ha ido contra ellos pues se sienten bueno pues con el poder de seguir haciéndolo bueno pues se sienten con el poder de seguir haciéndolo cosa que no hace ningún otro partido democrático de este país el único partido que acusa abiertamente a los jueces déjame que hable de verdad lo tuyo a mí lo que me parece una barbaridad es que un vicepresidente de gobierno y una persona que tiene dos carreras entre ellos derecho aunque no sé qué nota habrá sacado creo que bueno en fin culo de culo de derecho sí bueno pues mira utilice esto el hecho de utilizar que este juez yo conozco a otros también que han insultado por ejemplo al juez pedra le han llamado hijo de puta y luego han sido condenados a cuatro años y lo digo así de claro porque pedra no es precisamente de la cuerda pero quiero decir quiero decir con esto que una persona como pablo iglesias que conoce el derecho ataque directamente primero un juez segundo a lo que implica el estamento judicial y tercero a través de un delito que es la prevaricación lo está haciendo porque quiere hacer daño y lo está haciendo de una manera y lo está haciendo de una manera para poner entre la de juicio al juez no 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 le está persiguiendo hay pruebas directas hay pruebas directas con una prueba al sistema de borrado el deterioro de la tarjeta a la recuperación de los datos y a la fecha del último acceso que le incriminan directamente a pablo iglesias se han cerrado ya mil veces y todavía sigue con el tema no está cerrado repito lo que no sale aquí es el contexto de esa información el sistema de borrado o deterioro las versiones que ha dado la recuperación de los datos y la fecha del último acceso pablo iglesias la ha cambiado cinco o seis veces dina buseljado otras cinco o seis veces y todavía no ha respondido pablo iglesias con lo cual si existen si hay indicios razonables verídicos y reales o sea los tienes tú y no lo tiene el juez no no esto está sacado en sumario perdona es que me lo he leído es que me lo he leído pero no los tiene el juez si revelación de secretos daños informáticos y denuncia falsa y yo añado falso testimonio simulación fraude procesal y destrucción a la justicia tú más que el juez sí perfecto pues ya está no hay más que decir entonces que hagamos los juicios en las tertulias en vez de que los hagan no no yo te estoy dando mi opinión porque hay libertad de expresión porque hay libertad de expresión por eso mismo pero yo lo estoy fundamentando no le estoy llamando no le estoy llamando lo que yo me gustaría llamarle que te puedo asegurar que me gustaría llamarle otra serie de cosas que me parece muy bien refrénese y no lo haga porque como ustedes saben los intocables es un espacio de libertad y aquí nos gusta defender la libertad de expresión siempre lo hemos demostrado por eso invitamos a personas para que expresen libremente sus puntos de vista como periodista no tengo más remedio que por supuesto defender la libertad de expresión en la que estamos amparados a través del artículo 20 de la constitución pero yo me pregunto ¿no debe tener un límite la libertad de expresión? el límite de la libertad de expresión no debería ser la legalidad es decir si cometemos una ilegalidad no debería ser argumentable como libertad de expresión o la ofensa claro en el tema del insulto es bastante más discutible porque yo insulto a alguien y no le estoy acusando de haber cometido un delito simplemente le estoy insultando creo que no se debería tolerar el insulto pero bueno hay opiniones para todos los gustos pero si le estoy acusando de haber cometido un delito por ejemplo llamándole prevaricador o le llamo ladrón o le llamo estafador o le llamo asesino estoy dando a entender que ha cometido un delito por lo tanto aunque esa persona no se querellase contra mí yo teóricamente debería no sé pagar por mi osadía al imputarle la comisión de tales delitos pero efectivamente doctores tienen la iglesia y jueces tienen la magistratura y leyes hacen nuestros políticos simplemente eso somos partidarios de la libertad de expresión pero no lo somos en absoluto ni del insulto ni de la imputación falsa de delitos y efectivamente como muy bien ha dicho Ana hoy estamos excesivamente acostumbrados a lanzar acusaciones en el mundo de la política y del periodismo y a penar con penas de telediario resulta que en los medios de comunicación condenamos previamente a muchos políticos que luego a lo mejor los tribunales consideran exonerados y ya hemos mencionado algunos nombres desde Francisco Camps a Rita Barberá pasando por Lleola de Palacio y unos cuantos más hacemos una pequeña pausa y volvemos de inmediato para hablar de las elecciones en Francia que ayer permitieron que Emmanuel Macron siga repitiendo como presidente de la república ahora les contamos Si quieres que tu casa sea el lugar más seguro libre de virus, bacterias y sustancias nocivas Bioenergy es la solución con su sistema de filtrado el más potente del mercado y su sistema de ionización conseguirás que en tu casa estés como en plena naturaleza si tienes problemas de asma alergias EPOC mala circulación o descansas mal llama al teléfono de Bioenergy y te informaremos además estamos con precio de lanzamiento de un 50% de descuento si lo has oído bien un 50% Bioenergy mejora tu salud y la de tu familia la presencia del colágeno en la composición de huesos piel ligamentos cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro sin embargo a medida que envejecemos su producción se reduce Colacel Antiox de mundo natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro antioxidantes ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno haz del tiempo tu gran aliado Colacel Antiox ¿Sabías que en España hay 30.000 muertes por infarto cada año? ¿Sabías que después de un infarto cada minuto transcurrido disminuye las posibilidades de sobrevivir un 10%? ¿Sabías que una ambulancia de media tarda en llegar a nuestra casa entre 10 y 12 minutos produciéndose 3 de cada 4 infartos en nuestro hogar? Nace en España el proyecto Protege tu vida con el objetivo de salvar más de 7.000 vidas al año Ahora salvar tu vida depende de ti Crea en tu hogar un espacio cardioprotegido con el mejor desfibrilador y de fácil uso ¿Qué precio le pones a tu vida? Llama ahora al teléfono 900 730 061 o entra a la página web www.protegetuvida.eu y verás que proteger tu vida cuesta muy poco Un estilo de vida saludable la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol Divecol Forte de Mundo Natural contiene cardomariano coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo Protege tu corazón Protege tu salud Divecol Forte de Mundo Natural Estamos en un auténtico estado democrático o estamos en una patriotocracia Porque este programa se hace para ustedes La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían Lo que ha pasado en España demuestra que Falcón es y no es tonto Que la democracia que es lo que es amigos el imperio de la ley Esta izquierda rancia Lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual El castigo va a ser terrible para todos los partidos Recuerden que no les engañen porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados En estos tiempos de pandemia hemos vivido confinamientos que nos han mantenido recluidos en nuestras casas con muchas obligaciones atender a los niños el teletrabajo los deberes las labores caseras la compra muchas tareas que nos pueden estresar o incluso afectar al sueño Por eso hoy te presentamos Calm Plus de Mundo Natural un complemento a base de dos aminoácidos esenciales como L-triptófano y L-treonina y una sustancia activa como L-tianina una combinación que Calm Plus complementa con nutrientes como la nicotinamida y la piridoxina que contribuyen al funcionamiento normal del sistema nervioso y a la función psicológica normal y que además ayudan a disminuir el cansancio y la fatiga y mejoran nuestro estado de ánimo Así que relájate y encuentra Calm Plus en tu tienda habitual y en Parafarmacias Mundo Natural aunque si quieres puedes adquirirlo directamente en su página web Parafarmaciamundonatural.es o llamando al teléfono 91446000 Quédate en casa con Calm Plus es de Mundo Natural Con la mayor abstención de los últimos 50 años que por cierto es solo de un 28% ya quisiéramos en España Emmanuel Macron ha ganado la segunda vuelta de las elecciones presidenciales francesas con un 58% de los votos Marine Le Pen obtiene su mejor resultado con un 41% de ese voto y arrasa entre el voto obrero Macron revalida su estancia en el Elysio cinco años más gracias a la movilización del llamado escudo republicano que es ese frente que solo sale a votar para evitar que gane lo que considera la derecha más radical igual que hizo en 2002 cuando su padre Jean-Marie Le Pen logró eliminar al socialista Lionel Jospin en la primera vuelta cada vez que algún Le Pen avanza se moviliza ese escudo republicano Macron entra en la lista de los elegidos que revalidan la presidencia de la república tal como hicieron antes Charles de Gaulle François Mitterrand y Jacques Chirac como conclusión el fracaso de los partidos tradicionales como los socialistas de Anne Hidalgo que cayeron en la primera vuelta al igual que la derecha clásica de Valérie Pécresse también ha quedado fuera la extrema izquierda de Jean-Luc Mélenchon y la extrema derecha de Éric Semour ahora en junio viene la llamada tercera vuelta que es la elección de los representantes de la asamblea y que también se realiza a dos vueltas veremos entonces qué es lo que ocurre y si se da ese fenómeno tan habitual en Francia al que llaman cohabitación de tener en la presidencia de la república un partido y la mayoría de la asamblea otro pero eso ya lo veremos de todos modos triunfo para Macron que como decimos es uno de los pocos elegidos que consigue repetir un segundo mandato en el edicio Paloma como lo ve usted bueno pues creo que la Unión Europea puede respirar tranquila porque Francia es indudablemente uno de los pilares de la Unión Europea es indudable bueno pues el ascenso que ha tenido el lepenismo pero bueno puede ser que con estos niveles de voto pues se haya ya haya tocado techo y yo creo que en parte se ha beneficiado pues de ese bueno falso pragmatismo y esas soluciones personales que ofrecen a algunos líderes a problemas muy complejos como son bueno pues todos los bueno pues todos los nacionalpopulismos y creo también que es importante o es significativa la abstención que ha sido superior al 28% que es un poco que evidencia pues cierta desafección de los franceses hacia la política y desencanto hay descontento de los ciudadanos y creo que eso ha sido aprovechado directamente por por Marine Le Pen y entonces bueno lo que se plantea ahora es un reto para Macron que tiene que devolverle la ilusión pues a todos esos franceses que han votado a Marine Le Pen por la desconfianza o como castigo al propio Macron y bueno veremos y a todos los que le han votado a él como mal menor como mal menor claro porque si Menechon estaba en tercer lugar bastante destacado con respecto a todos los demás eso es al quedarse huérfanos de candidato han tenido que concentrar el voto en Macron es decir que sale elegido con mucho apoyo que no es teóricamente suyo que no le hubiera querido votar a él ¿no? si efectivamente que el respaldo que tiene bueno pues va a tener que ganárselo día a día y bueno bueno ha salido un poco debilitado pero yo creo que tiene cinco años por delante pues para demostrar a todos esos franceses que le han apoyado a los que no han apoyado que pueden volver a confiar en él y a los que le han apoyado bueno pues ganarse su confianza definitivamente ¿no? y veremos como bien dices que pasa con las legislativas ahí veremos la clave para ver si va a tener las manos libres para gobernar o no Ana bueno pues el señor Macron tiene mucho voto efectivamente ahora prestado más la abstención que se haya podido quedar que aunque se indica ese 28% tampoco es el más alto que ha pasado en Italia digo en Francia hemos tenido las últimas en las que me parece que en el año 2002 llegó un treinta y tantos por ciento o sea que de todo modo las altas abstenciones en Francia nada tienen que ver con las altas abstenciones en España en España bueno es algo es una tónica normal en todas las democracias que cada abstención es el tercer factor y hay partidos en los que dicen que la abstención debería tener un escaño también representativo en los diferentes cámaras legislativas por esa excepción que está creciendo y que tiene que ver por algo que ha indicado Paloma que es que al final hay muchos ciudadanos en los cuales no se sienten representados por los partidos políticos por las soluciones que dan y al final no creen que si su acción únicamente es votar cada cuatro años y al final ese voto no se traduce en unas políticas que repercutan en sus vidas pues se sienten fuera del sistema y entonces aparecen esos partidos antisistema outsider que vienen con unas soluciones sencillas pero que no lo son e intentan dar respuesta a ese descontento social hemos pasado en Francia la crisis con los chalecos amarillos el campo la globalización de personas que no se sienten representadas Europa que la señora Le Pen señala muchísimo ese nacionalismo francés frente a las élites globalizadoras que aquí Vox también lo señala y que recientemente han entrado de la mano del PP en las instituciones de Castilla y León entonces esto que nos asusta a cómo puedan llegar estos partidos antisistemas y que tampoco creen en las democracias liberales si no el señor primer ministro búlgaro llama que él es representante de una democracia y liberal a mí que me expliquen esto del concepto democracia y liberal bueno esos conceptos que son totalitarios y que vienen pues un poco a delimitar las democracias desde dentro a bombardearlas a ir restando poquito a poco derechos y a ver qué pasa con esas legislativas en el cual el grupo de esa Francia sumisa del señor Mélenchon que se ha quedado casi a dos puntos de la señora Le Pen que si la izquierda no hubiese ido por separado hubiese estado en esa segunda vuelta y que quizá no hubiésemos tenido esta abstención pues en esta legislatura se le parece va a parecer muy complicado para el señor Macron a ver cómo se le va a presentar esa cohabitación seguramente que pueda tener con la cámara legislativa porque no van a coincidir y Francia es una república presidencialista y el presidente tiene muchos poderes muchísimos más de los que tiene por ejemplo el presidente de Estados Unidos y cuando la cámara legislativa no puede controlar no es un mismo partido él tiene un partido a su imagen y semejanza o sea él es el candidato y dentro de cinco años desaparece con lo cual todo ese capital político que pueda tener su propio partido el que ha fundado él solo donde llegará quien será el relevo pero la señora Le Pen sigue su sobrina también sigue desde otro aspecto todavía mucho más a la derecha y esto es preocupante y esto es una alarma para toda Europa bueno pues yo estoy muy preocupado quiero decir las legislativas veremos a ver qué pasa ya haremos el oportuno análisis pero el análisis que yo hago ahora mismo es que ha sido devastador que ganara Macron Macron no nos ofrece nada a Europa Europa en este momento necesita un fuerte liderazgo de la Europa de las patrias Europa necesita en este momento una reactivación de las diferentes nacionalidades de cada de cada nación y necesita directamente recobrar el pulso económico y político que ha perdido frente a los Estados Unidos y frente a Rusia ese es el problema de Europa el problema de Europa y el hecho de que haya ganado Macron es que obedece a las leyes del capitalismo más a ultranza a Bezos a Zuckerberg al lobby demócrata de Washington eso es lo que está obedeciendo Macron al capitalismo más a ultranza pero el de izquierdas y el de derechas yo no te he interrumpido déjame acabar al capitalismo más a ultranza que va contra precisamente los pequeños y medianos empresarios que va contra los autónomos que va contra los trabajadores del campo y que va precisamente con una España que se levanta a las 8 de la mañana el voto de Le Pen de Marine Le Pen que por cierto ha sido el mayor voto que existe es la segunda opción que tenemos frente a la Europa de los mercaderes y frente a la Europa del IBEX repito el capitalismo que me refiero es el capitalismo del IBEX y el capitalismo de los mercaderes frente a una Europa real de la pequeña y mediana empresa de los autónomos de los agricultores y de los trabajadores esa es la diferencia la Europa de Marine Le Pen recupera nuevamente el hecho en sí del poder de la Europa de la vieja Europa de las naciones donde cada nación tenía cabida en Europa desde Ucrania hasta España no, no, no la sigue teniendo no la sigue teniendo porque dependemos directamente del Foro Económico Mundial o dependemos directamente de la prima de riesgo o dependemos directamente para mí realmente Marine Le Pen ha tenido un éxito extraordinario ha pasado del 36 del 37 al 41 y es la alternativa precisamente no quiero decir que sea Marine Le Pen sino las ideas que defiende Marine Le Pen porque da igual que esté Marine Le Pen tú antes hablabas de Marion Marion Le Pen también pues bueno de hecho también defiende estas ideas a su forma pero bueno es el hecho de la encrucijada que nos encontramos ideológica en este momento representa en este momento el 40 o el 50% del voto europeo no hay más que ver en las elecciones como Orban Orban revalida otra vez una y otra vez sus mayorías absolutas pero repito ir contra el capitalismo más a ultranza que representa Bezos, Zuckerberg el lobby demócrata de Washington y la prima de riesgo y a favor sobre todo de lo que representan las naciones ya está bien de que seamos los lacayos los que estemos pagando en este momento la guerra a un señor como Putin o a unos señores como el lobby demócrata de Washington que lo único que nos quieren es vender su gas licuado y permanecer dentro de lo que es en Europa dictándonos sus leyes políticas Mira realmente esto porque como no tenemos este sistema presidencialista en el cual y esa segunda vuelta con dos fuerzas el voto real que ha tenido la señora Le Pen es del 27,2 te voy a decir contando totalmente lo que hay de abstención juntando la abstención me dejas me dejas claro que no si me dejas claro pues si voy si me dejas déjame terminar porque si no no me vas a escuchar el 37,9% es del señor Macron el 27,2% de la señora Le Pen y el 28,2% de la abstención y luego hay y luego hay una parte de votos nulos que es un 6,7% el 27,2% no es una mayoría de todos los franceses no puede hablar con un 27,2% como es una mayoría de todos los franceses con eso quiero decir que hay un 74% de la población francesa que no le compra te estás adelantando a la señora Macron que es lo que quieres hacer y llevarme a mí a adelantarme a las legislativas el voto de Marine Le Pen es del 41% el voto de Macron 58% ese es el análisis de los votos respeta los votos por favor no entréis en la demagogia en la demagogia de mentir sobre los votos pero bueno tú no contabilizas la abstención pero tú no contabilizas la abstención no no yo te estoy diciendo que respetes el voto pero lo estoy respetando porque lo que estáis haciendo es la demagogia pero que no es demagogia en la peor de las demagogias no esté respetando el voto de los franceses vamos a ver otra vez te lo vuelvo a explicar el 100% de los votos el 100% se contabilizan los votos nulos y se contabiliza la abstención y se contabiliza todo ¿y qué estás votando? ¿los votos nulos también en contra de Marine Le Pen? pero me vuelves a escuchar Fernando te vuelvo a decir es que es la demagogia de la izquierda constante es que no podéis tener esa demagogia pero bueno debéis y poneros al lado del IBEX y poneros al lado de Bezos y poneros al lado precisamente del capitalismo más a ultranza de los que van contra sí exactamente los que van contra contra el trabajador contra el autónomo y contra la misma podéis gritaros un poco más flojito o al menos por turnos para oírlos a los dos eso es que no deja vuelvo a insistir bueno si me permite vuelvo a insistir se te permite y acaba entonces no lo interrumpas y entonces si se alarga demasiado ya lo cortaremos ¿vale? vale gracias el 100% de los votos se los 100% y cualquier análisis de cualquier politólogo o sociólogo entran el tanto por ciento de un partido el de otro los que han ido como nulos o indecisos y la extensión entonces ni Macron tiene ese apoyo real eso es solo se contabiliza los datos que han tenido en esa campaña y luego lo que lo que tiene sobre esa tarta del 100% entonces uno tiene el 27 y el otro tiene un 37 y luego hay un casi un 29% que ha ido la extensión entonces a lo que vuelvo a decir la señora Le Pen no puede hablar como si tuviera un 50% sobre el apoyo de la sociedad francesa en la legislativa se verá porque ya entra a todos los partidos el arco parlamentario y se verá efectivamente a quién votan los franceses porque ahí van a tener que votar a todos los partidos que se van a presentar a las elecciones no hay ningún corte claro que no y además es un partido en el cual las circunscripciones tampoco delimitan tienen otro sistema electoral y las circunscripciones son más amplias es que es evidente pero tú no puedes hacer un discurso contra Marine Le Pen diciendo que tiene en contra lo has dicho textualmente diciendo que tiene en contra más del 70% de la población porque no es verdad no es verdad porque estás incluyendo a mucha gente son los datos pero entonces yo defenderé yo defenderé contra ese discurso semioficialista de la izquierda que le ha votado el 41% del electorado que ha votado del electorado pero no los franceses que ha votado pero no disfrazo la verdad pero no disfrazo la verdad porque repito el 41% del electorado que ha votado ha votado a Marine Le Pen y eso en Europa representa que hay una segunda fuerza política en España en Francia en Hungría posiblemente en Italia con la Liga Norte y posiblemente en otros muchos sitios donde puede estar cercano al 30 o al 40% el voto para estos partidos y esto es la verdad de lo que puede ocurrir ahí está la democracia liberal en España Vox sigue creciendo y el Partido Popular sigue creciendo y en el resto de Europa también sigue creciendo y lo que no podéis hacer es dictaminar de un voto que ha sido general decir que es que precisamente los partidos del otro lado no han tenido ese voto porque repito que los datos Marine Le Pen 41% Macron 58% pese a mi disgusto pese a tu disgusto de que claro menos mal que ha llegado el sentido común a los votantes a los que han ido a ejercer su derecho a voto sobre las democracias y liberales las tesis de la prima de riesgo de novia demócrata de Washington y de Bezos y de las grandes élites de derechas no solo las de izquierda ¿cuáles son las grandes élites de derecha? no sé el campo los transportistas ¿cuáles son las grandes élites? el trabajador el autónomo la pyme a Marine Le Pen sí que habla eso es las élites Bezos Zuckerberg ni ella lo dice ni ella lo dice estáis tan lejos claro por eso estáis tan lejos de lo que ella está diciendo estáis más cerca del capitalismo a ultranza de Bezos de Zuckerberg de la prima de riesgo que del trabajador de los unicornios azules que bien estamos súper cerca de los unicornios azules encima tómatelo acá chondeo cuando hemos tenido el sector del campo en la calle cuando hemos tenido el sector del transporte en huelga cuando hemos tenido el sector de la pesca en huelga y donde tenemos un gobierno que da vergüenza aquí en España de los unicornios azules del único gobierno que ha dado ayudas en una crisis de la prima de riesgo y el capitalismo a ultranza de Bezos y del lobby demócrata de Washington y de la agenda 2030 que del trabajador de un partido que ha votado contra la subida del salario sobre las garantías a los trabajadores que quieren privatizar la educación la sanidad eso sois vosotros eso es lo que vosotros en este momento estáis preconizando la nueva formulación del capitalismo de estado no la teoría o la cuarta política política que podría tener el capitalismo que queréis implantar educación con tarjeta de crédito sanidad con tarjeta de crédito eso es lo que vosotros estáis eso es lo que vosotros estáis patrocinando eso está precisamente los que más dinero tengan los que más dinero tienen son los que gobiernan el mundo eso es lo que estáis defendiendo vosotros la agenda 2030 la agenda 2050 a veces Macarena Olona el programa electoral de Vox yo no soy de Vox y Macarena Olona no es candidata no 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 se lo recordaron recientemente en el congreso de decir le hace su propio programa porque dice una cosa y luego en el programa electoral pone otra cosa bueno hablando de Macarena Olona ya saben que ya tenemos fecha para las elecciones en Andalucía ya tenemos adelante electoral y hoy justamente el periódico La Razón publicaba esta encuesta que tienen ustedes ahí le otorga al Partido Popular de entre 45 y 47 escaños que si se sumaran con los 17 o 18 de Vox llegarían a entre 57 y 66 muy por encima de los 55 que marca la mayoría absoluta en el Parlamento Andaluz al Partido Socialista le otorga entre 31 y 33 y a Podemos 9 y 10 hoy mismo Juanma Moreno adelantaba las elecciones que vamos a tener en Andalucía y efectivamente Vox sigue sin haber nombrado candidata aunque se da por hecho que sería Macarena Olona pero bueno las expectativas parecen buenas para el Partido Popular sí sí la verdad que sí bueno Juanma Moreno yo creo que ha hecho ha tomado esta decisión inteligentemente y siempre pensando en lo mejor para los andaluces y bueno vamos a ver qué tal se desarrollan vamos a ver hace unos días una encuesta le daba que Juanma Moreno podría incluso tener más diputados que toda la izquierda junta con lo cual ni siquiera necesitaría una coalición con Vox simplemente le bastaría con su abstención para ser investido esta encuesta no necesariamente le puede dar eso ya veremos pero de todos modos las expectativas parece que son buenas ¿qué se presenta de ver a Andalucía? bueno pues a ver el segundo desafío para el señor Feijó si entra Vox o no en las instituciones después del el susto que ha tenido toda Europa con la posible llegada de la señora Le Pen entonces y de todo el bloque conservador ¿conoce usted la opinión de todos los europeos? qué barbaridad ¿ha hablado con todos? no qué maravilla tiene usted el Pegasus bueno si me deja no yo no tengo el Pegasus el susto de toda Europa pero me imagino que en Europa hubo declaraciones de la representante representante del Grupo Popular Europeo en el que les preocupa la decisión del Partido Popular Español bueno y usted ¿qué opina de Andalucía? ¿qué va a pasar? pues lo correcto que debe pasar porque llevamos ya el primer round esto es un combate de boxeo posiblemente a ocho rounds el primer round ya ha sido en Madrid ha sido Castilla y León va a ser Andalucía va a ser la comunidad valenciana y al final lo que va a caer va a ser el gobierno social comunista en España pero para eso falta todavía un poquito porque ya escuchó usted la entrevista que hizo de la Antena 3 Pedro Sánchez diciendo que él le convocará en diciembre de 2023 y yo sigo pensando que a lo mejor intenta llevarlo a enero de 2024 si puede y si por él fuera al siglo que viene teniendo en cuenta que el segundo semestre del 23 es presidencia española de la Unión Europea que va a todos los oropeles y como ya dijo que no convocaría ni el día de Navidad ni Nochebuena ni el de fin de año pues igual no le da el tiempo y se va a primeros de enero lo que pasa que va a tener que cohabitar precisamente con lo que puede pasar en Francia que precisamente él estando como presidente de gobierno y el resto de las comunidades autónomas donde el centro de derecha ha ganado eso no es una cohabitación eso no es una cohabitación fuera que el Congreso cambiara a ver si lo denomino cohabitación contra la izquierda no, no es que no existe lo denomino cohabitación contra la izquierda esos términos políticos bueno, bueno yo en uso de mi libertad de expresión no, pero cuando se dice algo que es incorrecto yo creo que debo dictaminar pero cuando se dice algo erróneo de verdad no la cohabitación directa del resto de las regiones de España la cohabitación se hace con la Cámara Legislativa contra el gobierno socialcomunista y en el Congreso está el presidente del gobierno del presidente Sánchez no le llame cohabitación llámele convivencia va a tener que convivir el gobierno de la nación convivir es imposible con las comunidades autónomas va a ser divorcio ya suele ser habitual que siempre antes de unas generales tenemos unas autonómicas y que siempre se habla a ver si son unas primarias un adelanto de lo que ocurrirá y no sé qué y no necesariamente es así bueno, yo creo que Juanma Morena ha hecho un buen trabajo en Andalucía que los andaluces están muy contentos con su gestión y que ha habido un antes y un después de un gobierno del PP en Andalucía que los andaluces lo han valorado lo han puesto en valor y yo creo que puede aspirar a una mayoría absoluta perfectamente ganándose la confianza de los andaluces bueno, ya veremos cómo se desenvuelven las cosas que aspire a ella me parece muy lícito lógicamente de momento hasta la fecha ninguna encuesta le ha dado la opción de llegar a la mayoría absoluta por sí solo bastante bien tenía esa última encuesta que decía que bueno teniendo más 10 caños que toda la izquierda junta podría plantearse gobernar en solitario eso sí pero da la impresión que en cualquier caso todas las encuestas dicen que con ayuda de Vox sí pueden tener el gobierno garantizado en cualquier caso yo creo que va a tener el respaldo de los andaluces y que bueno vamos a ver evidentemente el PP sale a ganar en solitario y a gobernar en solitario y luego ya veremos bueno qué es lo que pasa todavía queda toda la campaña electoral efectivamente todavía queda toda la campaña electoral y veremos qué es lo que ocurre en fin don Fernando Martínez Almao muchas gracias por habernos acompañado gracias Paloma Tejero por haber estado con nosotros muchas gracias Ana Isabel Ruiz también por acompañarnos gracias también a todos ustedes un día más por haber estado con nosotros y no se vayan lejos que ahora viene la película esta noche High Art un drama romántico que nos narra las peripecias de Lucy una fotógrafa veterana y misteriosa que ha perdido todo su prestigio por culpa de las drogas y por su tormentosa relación con Greta una exactriz alemana enganchada a la heroína Lucy conocerá a Sid una joven que trabaja que trabaja en una importante revista de fotografía con la que iniciará un proyecto que les llevará a estrechar su relación más allá de asuntos profesionales que disfruten ustedes de la película que nosotros esperamos nuevamente mañana aquí en Los Intocables de las verdes de las verdes de las verdes que lo hará abierto Gracias por ver el video.